La historia del hombre está llena de adicciones, tanto sustancias que se mete al cuerpo como relaciones con lugares y seres vivos. Desde hace 50 años vivimos aceleradamente, lo rural disminuyó y crecieron muchas ciudades, el sistema económico y el intercambio de bienes y la forma de relacionarnos cambió. Miles de policías y bandidos persiguiéndose por todo el mundo. Muchísimos médicos e instituciones llenos de adictos. Millones de jóvenes y viejos pasan sus horas en las virtualidades que ofrece la modernidad. No hay mejor lugar que esta silla, ni mejor momento que este. Afuera, llueve y roban. Estamos en una época donde nos preocupamos por las sustancias que ingeríamos, pero también por las relaciones, las conexiones con el mundo que están hechas por personas vacías de referentes, carentes de amistades y que gastan su dinero en lo primero que los haga felices. Perdemos el control. Nos controla lo externo, lo intocable, lo ficticio. Un momentico más. Este mundo y me voy. Estoy que rescato a la princesa. Personalidades frágiles, solitarias o silenciosas encuentran refugio en las historias y en los personajes de ficción. En los mundos virtuales, donde su yo se dobla y se transforma como quiera, donde perder o morir es de mentiritas, donde ganar sirve para casi nada. Ni importa los ojos cuadrados, ni el hambre que siento por no comer todo el día, ni la soledad de mi cuarto. La tecnofilia supone un interés acentuado por las tecnologías, con cierta dependencia imaginaria con la máquina. Es tener una fe ciega en las tecnologías y caracterizarse por ser consumidores indiscriminados. Es también perder la escuela o el trabajo. Es no hablarle a nadie. Es soñar y añorar con estar jugando o con lo que se podría estar chateando. Con el tiempo, nivel a nivel, nuestro cerebro va cambiando. Se va acomodando. Se va estropeando. No importa. Somos adictos. Somos legión. Si no puedes parar de jugar. Si miras el chat segundo a segundo. Si te quedas en casa pasando tu vida con los amigos de Twitter y Facebook y no con la familia. Si no puedes dormir. Si no puedes desconectarte. Es que tenés tecnofilia. Y ya en China o en Reino Unido hay clínicas especializadas donde a punta de disciplina militar, correr, saltar y sudar o aislamiento social y tecnológico que dura meses aseguran que no sentirás dependencia y recuperarás la vida aburrida y monótona que viven y pagan el resto del mundo. Piénsalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!